Gracias. Sí, señor Inés, en lo personal de nosotros es la séptima vez que participamos en este tema de este tipo de reuniones tan interesantes. Específicamente, doctor, dado que el partido que usted representa en cierto momento ha apoyado la creación de nuevos municipios y específicamente lo han hecho en el caso de Lezama, donde han acompañado con el voto para que esa localidad tenga un nuevo municipio. Entonces la pregunta sería doblada. Una primero, saber y preguntarle, para que nos haga conocer a los vecinos de Brown, cuál es, en su concepto, la experiencia de los municipios creados, como el caso cercano que tenemos acá, a unos pocos metros que es el presidente Perón, San Vicente, Guanamorón, todos los consabidos de los últimos 20 años. Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es saber cómo ve usted la posibilidad de avanzar los vecinos de Brown, que es la que le han hecho en la que hace muchos años que vienen luchando por la búsqueda de lo que creemos que es un buen espacio para cambio, de manera bastante inmediata, como ha ocurrido en los municipios recientemente creados, no tan recientemente, sino en los últimos 15 o 20 años. Así que, de doblada de esas dos, le agradezco mucho que nos conteste. Muchas gracias. Por favor, yo gracias a usted por la pregunta. Disculpe por ahí si cuando me estaba preguntando yo estaba buscando papeles, pero son muchos temas y quería estar enfocado. Voy a tomar un poco lo que propusieron los organizadores, que ellos hablaron de la influencia de la doctrina social de la Iglesia en este espacio de reflexión y justamente los dos videos que mostraron del Papa Francisco hablando de Estados Unidos. El segundo video del Papa Francisco en un momento dice el político prefiere iniciar procesos a ocupar espacios. No sé si recuerdan, recién lo dijo el Papa. Iniciar procesos a ocupar espacios. Esa parte, es una parte, es una pequeña elaboración de cuatro conceptos que el Papa vierte cuando no era Papa, cuando era Bergoglio, en un famoso escrito que fue una meditación que se llamó Nosotros como Ciudadanos, Nosotros como Pueblo, que ha sido como el documento previo a la encíclica actual del Papa que se llama La Alegría del Evangelio. Ahí dice, entre otras cosas, el político prefiere iniciar procesos a ocupar espacios. Pero también dice algo muy interesante, que es que la unidad supera el conflicto y el todo es mayor que la suma de sus partes. Le voy a contestar con total sinceridad. No es la solución al abandono que ha venido sufriendo Bursaco, Guileu, Longchamps, Malvinas Argentinas, Calizada, Don Oriol, Cleipole, San José, en estos años, que es claro y manifiesto. Yo creo que no es la solución ir por la división. Más allá que desde el punto de vista de lo que es la técnica y la administración pública no les va a terminar trayendo los resultados que usted espera, porque creo que lo que debía primar es un principio de equidad. Los lugares con mayores recursos tienen que volcarnos en los lugares de menos recursos. Y desde ese punto de vista, a veces uno piensa que el parque industrial va a generar los recursos que se necesitan. Y le puedo garantizar, por lo menos estuve viendo todo, analizando bastante, sensualmente el presupuesto y lo que aporta el parque industrial, que no va a terminar siendo así. La mayoría de los recursos de los municipios, hoy en día son provinciales y nacionales, y los recursos propios tienen más que ver con la demografía, que con la actividad económica. Aunque lo ideal sería que estuviesen asociados a la actividad económica, porque así quien más tiene, más aportaría, que es lo que mejor ahorraría el principio de equidad. Así que para redondear, las experiencias que han habido son muy disímiles, muy disímiles. En general, lo que mejor... Lo voy a decir así con todas las letras. La sociedad existe para que todos generemos bienes que ninguno puede generar de forma individual, que requieren de la cooperación. Cuanto más diversa sea la sociedad, y más amplia sea la sociedad, y mejor coopere entre sí, mayor es la cantidad de bienes públicos que puede producir. Coincido plenamente en el diagnóstico que en los últimos años esa cooperación no se ha dado, y que municipios y localidades como las que mencioné, generalmente no se han beneficiado de esa bendición que significa, de esa potencialidad social que significa la cooperación. Pero yo quiero invitarlo a usted y a los ciudadanos de GLEU, de Nonchance y de Bursaco, que hagamos el esfuerzo opuesto. Por eso, estratégicamente, pensé en mi compresentación, diciéndoles que en GLEU vive uno de cada, casi uno de cada cuatro chicos del Mirante Brown. Entonces, GLEU es el futuro del Mirante Brown, porque los niños son los que nos van a sobrevivir a todos nosotros. Y usted justo nombró las tres localidades... Un segundito, permítame que ahora... Ahora le doy lugar a la pregunta. No, 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 discúlpeme, si no era eso, quizás lo dije al pasar y me equivoqué. Claro. No, no, pero me entero. Permítame, porque ya vamos a hacer una pandemia. No, no, yo le doy una... Pero, ¿cómo también? Yo le estoy dando... Pero, señor, eso... No dije eso. No, no, miren, así no se puede conversar. Usted me hizo una pregunta, yo le doy mi respuesta a lo que pienso. No, 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 lo reitero. Respecto del éxito que tengan los municipios que se han separado, no tiene tanto que ver con la separación, sino con las condiciones que genera la separación. En base a eso, yo le trato de decir mi opinión, que es perfectible y que puede no ser la correcta, pero es la mía, ¿me entienden? Y usted me pregunta a mí, no a otra. Gracias. 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 Gracias.